La primera mañana en Cappadocia Es un lugar hermosísimo, ni los pajaritos se escuchan Nos vamos a ir a los túneles, a esas viviendas subterráneas que hay Y bueno, vamos a ver qué acontece Hasta luego En medio de la actual Turquía hay una región que fue asediada durante siglos Este paisaje lunar recibe el nombre de Cappadocia Es espléndido Bajo sus pintorescos pueblos, carreteras y granjas Hay uno de los campos de batallas subterráneos más grandes del mundo Originalmente excavadas por los hititas hace más de 3.000 años Cientos de ciudades subterráneas abarcan kilómetros Y han soportado sangrientas guerras, luchas religiosas y conflictos Que siempre han amenazado con destruirlas Y los restos de una avanzada civilización pagana que desapareció misteriosamente Cappadocia guarda secretos en cada una de sus cuevas Los signos de la evolución de la guerra llevan enterrados más de 3.000 años Iremos retirando las capas del tiempo en... La Capadocia El paisaje lunar fue creado hace millones de años por la erupción de tres grandes volcanes Y no hay nada igual en el mundo Durante miles de años la gente de esta zona ha acabado la blanda roca volcánica Creando una enorme mega metrópolis bajo tierra Hay más de 250 kilómetros cuadrados de castillos fortificados, iglesias secretas y mazmorras Ciudades enteras construidas para defender a sus habitantes De los ejércitos de los imperios más poderosos de la historia Ante generaciones, sus habitantes han guardado los secretos del mundo subterráneo de la Capadocia Pero cuando el mundo moderno choca con el antiguo, esos secretos son desvelados Algunas de esas ciudades subterráneas podían acoger hasta 20.000 personas Y así lo hicieron durante 2.500 años hasta el siglo XIV Pero cuando el imperio otomano estabilizó la región, los pueblos empezaron a prosperar en la superficie Y algunas de esas ciudades que salvaron a sus antepasados fueron selladas y olvidadas Entrando, que agachen un poco porque es un lugar estrecho Y así lo hicieron durante 2.500 años hasta el siglo XIV Aquí Arcángel Gabriel en la mano tiene un diamante tamaño de manzana Por eso la iglesia lo dijeron Iglesia de Manzana Aquí los historiadores cuando vinieron aquí declararon como museo Cada uno lo identificaron con estos nombres hoy actualmente en los libros de Capadocia Cuando lo lees de la iglesia de la manzana es esta, por ejemplo Si bien por la oscuridad no se puede apreciar tan bien como uno quiere Es una de las iglesias que mejor conservan las pinturas Podemos encontrar el arcángel, la natividad, la transfiguración, la resurrección de Lázaro El viaje de Jerusalén y la última cena Hacen muchas oraciones a los dioses, pero ningún dios le ayuda Jorge dice, mira mi dios es muy poderoso Yo voy a matar al dragón y así se van a salvar Él dice, mira les vamos a dar mucho oro, mucho dinero si nos salvas Con este dragón tenemos ya un problema Dice, no quiero ni oro ni nada Solo quiero, cuando mato a este dragón Pido que todo el pueblo que se convierte al cristianismo A Cristo, que cree a Cristo Y que no cree más a otros dioses Y entonces cuando mata el dragón Todo el pueblo se convierte al cristianismo Entonces esta es la parte legendaria de Jorge Y la parte real es Un militar romano destruyó un templo romano y murió en Martínez Como un héroe contra el paganismo, contra el politeísmo Aquí, Constantín con Helena Helena, cuando entró al cristianismo Invitó a su hijo Y se supone que buscó la cruz de Jesús y encontró Basilio y Santo Tomás son los santos padres de Capaduncia Y se supone que buscó la cruz de Jesús Y se supone que buscó la cruz de Jesús Sandalia, la iglesia de Sandalia Un poco más entramos, necesito la luz Ven, ven un poco Ahora el grupo Miren La iglesia, miren aquí tenemos Jesús Mira, Pantocratos Lo que vemos Abajo los cuatro evangelistas Pero están mejor hechos que el otro Porque están todos los cuerpos Se ven sentados y escribiendo En el otro solo tenía la cara Aquí tenemos la transfiguración de Jesús Aquí la vida de Egipto Aquí crucifixión La Virgen María, María Magdalena San Juan Evangelista Que Jesús dice Mira, tu madre está aquí Mira, tu hijo está aquí Aquí los enanos Como dice Los militares enanos Aquí se van a ver romanos Que lo van a lanzar a Jesús Aquí Constantín con Helena Aquí Jesús Alcángel Gabriel En la mano El diamante Aquí Jesús Llevando la cruz Y aquí Nacimiento de Jesús Jesús La Virgen María El primer baño de Jesús San José Pensando ¿Te quieres de este chico? ¿Qué? ¿No pensó esto creen? Sí, sí Esto es de una familia Grande posiblemente Allá tiene un depósito Otro tiene una cocina Y después tiene el comedor Arriba tiene un dormitorio Y más arriba una iglesia Un conjunto de una pequeña comunidad Eso En la mesa excavada De 35 capacidades Está en el tercero Es lindo Es lindo Allá en esta región Como no tiene mucha pintura Se puede sacar fotos también Se compuso loco Es del siglo X Del siglo XI Los corregidos Un005 Defense del siglo XI Los corregidos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.